¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en Hola Vecino o Hello Neighbor, estamos justo donde lo dejamos. La verdad es que la última vez intentamos hacernos un poquito con esta nueva casa tan gigante. Por lo menos encontramos una linterna y también algo que encontramos muy interesante fue una verja en el piso arriba y en este episodio nuestro objetivo va a ser abrir esa verja. Encontramos una manivela que quizá podía servir para abrirla, pero a pesar de darle no funcionó. Quizá tenga que ver... ¿Pero dónde está? Si no la he visto ni yo. Bueno, ahí está. A lo mejor hay que encender algún tipo de motor, como en la Alpha 2 teníamos un motor que no parecía que sirviera para nada y al darle a la palanca tampoco parecía que sucediese nada. Pues vamos a intentar buscar algún tipo de motor, algún tipo de... ¿Se ha tirado al suelo? ¿En plan? ¿En plancha? ¿Y a lo loco? ¿O me lo ha parecido? Vale. Como os decía, vamos a intentar encontrar el motor que accione ese cable. Ya, o sea, no, esa... Maldito sea. ¿Por qué no la puedo coger? ¿Por qué no la puedo coger? ¿Por qué? ¿Maldito sea? Estoy apretándolela, ¿eh? O sea, la voy a tener que chafar. Vale, la vamos a chafar. Venga. Vale, no, directamente... No nos podemos soltar. ¡Uh! ¡Uh! He salido volando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy volando. Ahora no me dejarás volar tranquila tampoco. Vale, no sé por qué no me dejaba coger el cepo. A lo mejor es porque... ¿Qué hace? A lo mejor es porque tenía que quedarme pillada. Por eso he intentado pillarme. Vale, he puesto otro cepo delante del coche. No es que se tira en plancha. Es que cuando se agacha es para poner los cepos. Vale, pues... Primer objetivo. Conseguir la linterna. Si no, no vamos a ver un pimiento. Segundo objetivo. Intentar abrir esa verja. Deja de mirarme. Parece la niña de sorcita. Vas andando, vas mirando con el cuello girado. Vale, así que lo que voy a hacer... O voy a intentar primero es conseguir la linterna. Que como ya lo hicimos en el capítulo anterior. Voy a saltar ese trozo. Y luego vamos a ver si encontramos... La manera de abrir la verja de arriba. Ojo. Que acabo de encontrar otra linterna. ¿Cómo os quedáis? Y la he encontrado... En la cocina. O sea, no había ninguna necesidad. Mira, 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 mira. Vale, esto quizás sea el motor. Vale, estoy abriendo puertas. Esta no puedo. Vale, vamos a intentar averiguar. Vale, este motor tiene esta... Este cable... Que lleva... Por aquí... Vale, 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 vale. Creo que lleva directamente a la verja. No podemos abrir. O sea, tampoco podíamos. ¿Se está duchando? No, 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 no. ¡Ahhh! No estoy. No estoy. Es broma. Es broma. No estoy. Me ha pillado de cara. Vale. Vamos a intentar... Una vez más. Es que cuando oigo... La música está en la verja. Eso es que está cerca, ¿no? Me cago en la leche. ¡Ahhh! Me he quedado atrancada con la puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Venga, va. Es que... Es... ¿Dónde me ha visto? ¿Dónde me ha visto? Yo no lo he visto a él. Siempre me pilla. Vale, 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 vale. Estoy ansiosa por llegar al piso arriba. Estoy muy ansiosa porque le hemos dado al motor. Y parece que ese motor va directamente a la verja. Y yo tengo que probar eso. Vale, se está yendo hacia el otro lado. Vale, ahora tenemos que poder entrar. Venga, venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos aquí el cable. Y ahí tenemos la... La manivela que os decía. No hemos hecho ruido. Vale, creo que la hemos subido, ¿no? Open es hacia arriba. Vale, déjame pasar. No se ve nada desde aquí. Seguimos viendo lo de la manzana. ¿What? ¡Gilipichi! Que la he lanzado en vez de apagarla. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede ser mi retraso severo? Que estamos arriba ya. Con la linterna. Y yo cojo y la lanzo. Y empiezo a rodar por las escaleras. Pero que me pasa en la cabeza. Me ha pillado. Vale, creo. Claro, pero es que me da igual meterme en la casa por el otro lado. Si realmente no hay conexión. Vale, se ha ido para allá. Venga, va. Va, va, va. No me veas. No me veas. Va. En serio. Rea. Rea la retrasada. No vi mi linterna. Vale. Pero le hemos dado y ya veo que no funciona. ¿Por qué no funciona? A ver el cab... ¡Ah! ¡Ah! Que ahí no hay verja. Que... Calla, calla, calla. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh. Que ahí se puede subir. Va. No, no, no. No, 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 no. Venga, 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 venga. Sofis, sube. Espérate, espérate, espérate. Podemos hacerlo, ¿eh? Yo creo que podemos hacerlo. Creo que podemos hacerlo. No, 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 no. Venga, 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 venga. ¡Ihh! ¡Ihh! Creo que casi. O sea, estamos aquí pegando unos brincos. Tiene que venir y pillarnos el vecino, ¿eh? No, 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 no. Tengo que saltar desde más arriba. Vale. Y luego... ¡Ah, no! Si casi lo tenía. ¡Ah, ah, ah! Vale, luego me pongo nerviosa. Y tiro hacia un lado. En vez de tirar de frente. ¡Va, va, va! Estoy casi segura que puedo. Y si no puedo, lo bugeo. Va, va, va. ¡Nya! No, 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 no. No estoy, no estoy. Es broma. Es bromitas. Es bromitas. ¿En serio no me está viendo? No mires hacia aquí. ¡Qué susto me ha dado! Me ha tirado. Me ha asustado un poco. No, 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 no. Eso hay que intentarlo. Eso hay que intentarlo. Ahí se puede subir. Que justo por ese trazo no haya verja. Eso es muy sospechoso. Venga, va. Ya estamos aquí. Tenemos que conseguirlo. ¡Ah! ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me deja? ¡Nya! ¡Nya! Miren si estoy... ¡Ah! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡He pasado! ¿Y ahora qué pasa si le doy a esto? Ahora sí que... Vale, da igual que nos haya pillado. Porque ya hemos abierto la verja. Y ahora podemos ir de cara. A ver lo que haya ahí. Ha pasado para allá. ¿Dónde está? Me cago en la leche. O sea, siempre... Creo que ya lo de los armarios... No funciona. Creo que siempre me pilla. Pero bueno, vamos a forzar a ver qué pasa. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Vale, 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 vale. No, 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 no. ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡De cara! Estaba él en el segundo piso. Eso sí que no me lo esperaba. Venga, vamos de cara. Otra vez. ¿Hala? ¿Hay nadie? Vamos de cara, vamos de cara. Está arriba todo el rato. Pero si siempre está rondando por el piso abajo. O sea, cuando quiero entrar. No me lo puedo creer. Quería hacerla ahí. Las tres de catorce de salir por detrás. Me cago en todo. Que no, que no. Yo subo corriendo. Subo corriendo. Voy corriendo. ¡Voy corriendo! ¡Nya! ¡Nya! ¡Qué rápida! Quiero ver lo que hay en el piso arriba. ¡Maldita sea! Ah, esta vez. Esta vez ha sido de coña. No creo que funcione. Me ha visto en mi... O sea, me ha visto meterme en el armario. No puede funcionar ni de blast. Ha funcionado. Pero se sigue oyendo el... Vale, ahora ya no se oye el zumbido. Lo que no sé es dónde estará él. Buah, de frente. Pero ¿por qué está rondando todo el rato por ahí? Me meto otra vez. Vale, parece que hay un armario... Que está bugueado. Y aunque te metas... Él te saca siempre. Pero en este me meto en su cara. Y no me saca. Vale. Si acaba el zumbido, salgo de aquí y me voy de cara. No puede ser que siempre esté metido. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Eso... Mira, esto parece una especie de trampa. Esto parece en pistas. Casa boca abajo. Qué susto, la Virgen. No sé lo que es. Pero hacer una imagen mental de eso. ¡Madre mía! Cerrada. Candado rojo, amarillo. Está todo cerrado aquí arriba. Vale. Vale, vale, vale. O sea, hemos llegado al piso de arriba. Pero ya hemos visto que hay tres puertas. Dos están... O sea, las tres están cerradas. Pero una... Tiene un candado amarillo. O sea, que ahora habrá que encontrar... Me cago en la leche. Habrá que encontrar diferentes llaves... Con diferentes... Para diferentes cerraduras, claro. A ver, vamos a hacer un vistazo. Por si podiéramos encontrar algo por aquí. Aunque ya hemos visto que no. He cogido la tostadora. No la quiero para nada. Vale. Estoy haciendo así... No sé... Esto al final no sé para qué sirve. Un cepo. Mucho pegamento. Esta puerta está cerrada. Quita el cepo, maldita sea. Vale, está cerrada. Y si cojo el cepo y los tampo contra la ventana... ¿Me servirá? No. ¿Y el cubo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale, 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 vale. Parece que ahora la... ¿Servirá para algo la manzana? Si se la tiro al vecino... ¡Toma, manzanazo! O sea, no tengo puntería. Lo habéis visto. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos sido capaces de abrir la verja del piso de arriba. Hemos podido meternos. Hemos visto las tres puertas. Ese mensaje extraño en la pared que parecía una especie de código o algo parecido. No sé muy bien qué quería decir. Pero bueno, intentaremos averiguarlo en los próximos episodios. Así que bueno, por mi parte eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!